quien vive Cristo y en su nombre estamos gloria a Dios porque lo tiene una mamá acá este vuelvo a repetir vamos a ver bienvenida a mi hermana Luisa mire que yo a veces digo yo a veces la hermana cerca no quiere venir desde los ángeles vinieron no pasa señor en el estado yo como que ya al amor yo no fuera tampoco está mochado pero mire el señor como puede ir hasta allá y dice el hermano pues dice estuve inando unos días pero ha tenido alguna dificultad pero primeramente Dios al rato va a estar aquí otra vez de regreso en Blancaster amén y la conocida y nos restauran no pasa señor en esta hora le estoy diciendo esto para que nosotros aprendamos y a llevarlo al haber una oportunidad hablemos del señor no nos quedemos callados hablemos porque mucha gente está en necesidad necesita el mundo está en necesidad de muchas formas muchos problemas y tantas cosas pero gloria a Dios que lo que vamos en victoria vamos pasando los problemas y vamos saliendo adelante y vamos caminando y lo que estamos aquí en esta tarde estamos en victoria aquí nos han derrotado en otra victoria todos tenemos que declarar que hay victoria en Cristo porque a veces el enemigo se lanza y viene con fuerza pero además poderoso el que está en el cielo una cosa señor en esta hora usted no me desmaye usted diga para adelante camina en Cristo levanta la bandera del señor no se me avergüenza decir que hay cristianos diga al agua al señor porque Cristo me ha recatado al agua al señor porque él me ha recatado desde estos problemas el señor me quitó esto me sanó de aquí y me sanó de allá yo siempre he dicho yo no tengo poder pero mi Cristo tiene poder a través de la relación entonces yo estoy contento en esta tarde porque mis hermanos mire no crea mi hermana Luisa yo vivo hasta allá hasta lejos y le digo a mi hermana que no la voy a llevar en el homo el carro la voy a llevar mira que bonito donde vive por allá está lejos y de acá para allá por el cerro pero una está bonito porque está verde entonces hermano yo para la hora yo no tengo el límite yo sirvo al señor con todo mi corazón también Dios le bendiga a la hermana Maribel que está con nosotros esta tarde es una forma que no es el señor es bueno y para siempre su misericordia ya los demás que estamos de casa pues nosotros alabemos al señor y honremos a él con su presencia alabemos todo el tiempo mire que así que es el testimonio de mi hermano de su hermana del día que vino y se tenía la palabra que le prestece gloria pero no sé si usted quiere pasar y lo da después del culto cuando terminemos la predica el señor es bueno hay veces que uno dice pero será que el señor sana hermano mire no seamos incrédulos porque si yo le contaba lo que Dios ha hecho en mi vida no hombre uno se queda corto en palabras y es que él venía sanando por tantos lugares y el señor sigue sanando lo que no lo ayuda a nosotros es la fe pero el señor sigue sanando ¿cuánto lo cree? él sigue haciendo las obras en cada corazón presente yo siempre he dicho y si nos morimos para Cristo morimos y si vivimos para Cristo vivimos así es que pónganse a pie el tema no es ese es otro tema vamos a llevar pero el señor quiere hablar a tiempo y él sabe la necesidad que tenemos nosotros y este tema estaba hablando el señor que hace mucho tiempo quería predicar sobre esto porque es muy importante el pueblo tiene que estar sabido sobre a qué adoramos nosotros y en qué creemos mucha gente son cristianos y no saben todavía qué es Padre, Huyo y Espíritu Santo pero en esta tarde lo vamos a aclarar ¿cuánto lo creen? díganle un aplauso al señor en esta hora el tema de ahora se llama la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo porque creo que nunca he predicado acá pero ya tenía días preparados el señor bueno el señor quiere que hablemos para que sepamos qué significa esto y a qué nosotros adoramos y por qué amén gracias al señor mire para ello vamos a comenzar busquemos ahí en en Génesis 1.26 vamos a comenzar ahí en el principio amén principio de la Biblia amén Génesis 1 1.26 le damos un amén cuando lo tengan amén la palabra se ve así en nombre del Padre y al Hijo y al Padre del Espíritu Santo dice la letra entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza vuelvo a repetir dijo hagamos entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y dice y señor en las peces en el mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra bendito sea el nombre de Jehová gracias señor en esta hora gracias por tu palabra señor le damos gracias Padre bendito esperando que usted sea Padre a través de mis labios llevando este consejo a mis hermanos Padre para que seamos indicados y podamos entender verdaderamente que hoy es Padre y Espíritu Santo gracias le damos señor en esta tarde porque usted pone el querer y el hacer y Dios le bendiga a todos mis hermanos que están presentes ayúdale Padre que esta palabra llegue a sus corazones y lo mantenga en su mente señor gracias señor amado damos gloria y alabanza a usted en esta tarde amén y amén se puede sentar mire dice aquí está hablando en plural hagamos Dios eso me encanta hermano porque la Biblia es clara si la gente se confunde es porque quiere confundir el perdido hagamos significa que dice hagamos no estoy solo yo no sé yo no soy hermano toquemos yo no soy solo yo que está el hermano está el otro y el partidista que lo abata por allá pronto va a estar ahí imagínate hagamos significa varios no dijo algo verdad que no dijo algo no es singular sino que es plural entonces dijo Jesucristo hagamos dijo ah no era el solo había alguien más y quien era alguien más padre hijo y espíritu santo una palabra señora en esta obra hagamos dijo estamos hablando esto porque muchas denominaciones tienen diferentes doctrinas pero nosotros creemos en padre hijo y espíritu santo porque porque hay otras denominaciones que solo crean en Jesús pero vamos a ir hablando mensajes poco a poco para que entendamos a que a que es lo que estamos haciendo dice hagamos entonces no estaba solo era el y otros más quien era padre hijo y espíritu santo éramos los tres entonces muchos dicen no solo Jesús no otros creen en otras cosas pero nosotros tenemos que basarlo en la sana doctrina que es padre hijo y espíritu santo le llaman la trinidad es importante esto porque mire la trinidad y mire que Dios hagamos que Dios hagamos al hombre y el hombre como lo hizo como ustedes le dan también hay que decir a como lo hicieron hagamos al hombre dice a nuestra que imagen a la imagen de quien de Dios hagamos el hombre a la imagen de quien a la imagen de Dios y mire que bonito esto porque está padre hijo y espíritu santo y nosotros como estamos representados cuerpo alma y espíritu cuerpo mire hagamos digo que también nosotros también representamos a esas tres divinas personas claro son tres pero tres en una pero cada persona tiene su función eso lo vamos a entender nosotros entendamos eso para cuando alguien le pregunte usted tiene como defenderse son tres en una pero cada quien tiene su función y cuál es la función del padre está en el trono desde arriba ejecutando las órdenes aquí en la tierra mire que precioso es como un coronel como un presidente que le llaman el chip de todo desde allá está mandando la señal y le manda la señal a quien a quien mandó mandó a su hijo a la tierra a que a que muriera por usted y diera su vida por usted y por mí una plaza señora en esta hora desde allá lo envió imagínense esto no es solo no es solamente una pero no es que el padre envió a su hijo unigénito dice la palabra que lo convirtió en carne en la tierra para que para que fuera como usted y yo porque también él dolía él tenía hambre y todo entonces es la parte de las tres personas pero viniendo bien tres en uno pero dividido cada quien en su posición entonces eso es precioso mire eso es como que te diga son transmilitares y todos le ven igual con el mismo uniforme pero uno es teniente otro es tarjeto otro es soldado te ven igual pero cada quien tiene su función y quien manda más de ahí el que está más alto de grado y quien manda aquí con nosotros no mando yo ni mando el quien manda el padre de Dios que está en los cielos en el trono con su hijo amado dé una plaza señora en el trabajo imagínense que bonito si nosotros entendiéramos la imagen de esta manera no hombre pero mucha gente dice no solo Jesús no cuidadito con la doctrina ustedes le dan la biblia porque si digo solo Jesús pero aquí no dice Jesús yo voy a ser al hombre o yo voy a ser el mundo o yo voy a ser los animales nunca dijo eso por eso miren nosotros hay que leer la palabra para entender vamos caminando Jesús 11 7 un poquito más adelante busquemos 11 7 gracias señores en esta tarde damos gloria y honra y alabanza a usted padre bendito 11 7 dice la palabra ahora pues dice descendamos vuelvo a repetir y confundamos dice ahí a su lengua para que ninguna entienda el habla de su compañero mira vuelvo a decir otra vez vuelve a decir ahora pues descendamos en plural otra vez voy a descender y voy a confundir el habla no descendamos la historia ustedes después la pueden leer que está hablando sobre la torre de Babel está hablando que iban haciendo una torre y no tenían como parar iban para arriba yo creo que apenas llegara hasta el cielo a ver que era pensamiento que tenían pero Dios dijo no nadie puede hacer más que medio confundamos le dijo la lengua para que ya se equivoquen y no puedan continuar y mire que estos iban tan arriba allá y di que mire uno pedía ladrillo le daban una piedra ya la lengua se dedican todas las lenguas que tenemos en el mundo y uno pedía agua le daban otra cosa uno pedía mezcla le daban que no se entendieron a mí tenía que ya por último le daban a trancado y nadie se entendió hasta ahí llegó el edificio porque con Cristo con el poder de Dios nadie juega con su poder nadie juega que nadie dice que va a ser más grande que él que los otros nadie puede ser más grande que él por eso señor me viene a mente cuando el apóstol Pablo era una eminencia en la palabra era un hombre que tenía un conocimiento sobrenatural ningún apóstol ninguno de los líderes de Jesucristo tuvo lo que él tenía aquí está señor si lo dejó un poquito arriba quizás se me sube dijo ahorita dijo lo vamos a calmar mire que bonito y paz le mandó un aguijón para que estuviera quieto y también a nosotros también a nosotros cuando lo queremos acá es muy salto Dios te manda los problemas y te manda los aguijones y te manda todo lo que para que te humille ¿cuánto lo crees? nadie puede ser más que él entonces lo confundió y nadie pudo continuar hasta ahí llegó el edificio pero nosotros estamos claros que es padre hijo y espíritu santo padre hijo y espíritu santo y es tan bonito porque dice que el señor es tan precioso mire lo que habla en Isaías 6.3 vamos avanzando porque hay que leer bastantito Isaías Isaías 3 6.3 perdón contrato 6.3 dice y al uno y al otro daba voces diciendo santo santo Jehová de los ejércitos de toda la tierra está llena de su gloria Isaías 6.3 dice y uno al otro del uno al otro daban voces diciendo santo 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 los ejércitos de toda la tierra está llena de su gloria amén haré que todos los que lo vienen están dando gloria y gloria pero dan gloria también siempre alaban a los tres porque ahí está el espíritu santo con ellos está el padre y también este el hijo y cuál es el espíritu santo es el que lo llena el que lo reanjulla en esta tierra de todo pecado cuando usted siente ganas de ir al mundo y el espíritu santo le habla a su mente a su corazón no vayas ahí porque hay una de Dios no vayas ahí porque es de que te está relluyendo amén vamos continuando un poquito adelante la eternidad en el antiguo testamento son los que acabamos de ver esto es en el antiguo testamento pero hoy miremos en los demás mire Jesús Dios el testimonio del padre y del hijo y del espíritu santo Jesús el mismo dio testimonio del padre y del hijo vamos a ir a Juan 14 14 16 San Juan 14 16 buscamos ahí adelante 14 16 lo tienen ahí dice y yo rogaré al padre y yo daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre mire que bonito y yo el padre os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre y el espíritu es de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros mire que bonito o sea que Jesucristo vino a la tierra estuvo acá pero dice que antes de él de irse no se podía ir en ese tiempo todavía no estaba el espíritu santo en la tierra porque no estaba el espíritu santo en el momento que Cristo caminó en la tierra porque estaba él estaba representándolo al espíritu santo Jesucristo el rey de la gloria estaba en la tierra pero bien en el tiempo que él dejara la tierra es cuando iba a mandar el padre el consolador a que a que lo consolara a que hasta los días de qué del mundo ¿cuántos lo creen? después de la señora en esta hora el consolador no podía ver el espíritu porque estaba Jesucristo en la tierra él andaba haciendo lo que andaba haciendo en la tierra estaba haciendo milagros pero bien ahora a través de él el espíritu santo quedó encargado de qué de consolarlo a usted y consolarme a mí ¿por qué? porque el espíritu santo es el que te se desagüye de toda maldad de todo pecado él te da el aviso también el espíritu santo a través de él todas las sanaciones que hay en la tierra porque Cristo no está con nosotros pero está el poder de él aquí con nosotros para hacer todas las obras del satanás y deshacer todas las enfermedades todo lo que es de Dios él tiene el poder para deshacerlo entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? creer arduamente si vienen otras manos miren que creen en esto no yo leo la Biblia y les digo a ustedes miren los mormones creen en otra cosa entonces tenían un líder por ahí que creía otros creen en el Buda otros creen que hay un montón de creencias que no hay en la India hay miles cienes de dioses que alaban ven que hasta la vaca también la tienen como Dios y nosotros aquí comienes de leche no hermanos pero la gente da lástima porque están en una creencia bien errónea pero gracias a Dios que usted y yo fuimos lavados con la sangre de Jesucristo y fuimos lavados también el cerebro para que entendamos que solamente Cristo es el único Dios que tenemos en la tierra y el mismo Cristo el mismo Dios se convierte Padre Hijo y Espíritu Santo entonces nosotros tenemos que alabar a él en todo el tiempo nosotros tenemos que creer verdaderamente que ese Espíritu de Dios muere en nosotros y en ustedes y en cualquier persona que lo desee acuérdense que nuestro Jesucristo era un caballero él no entra a una vida a la fuerza el Satanás si entra mire barra con todas a la fuerza de los llevas pero Cristo no él pide permiso primero para entrar ¿cuánto lo creen? porque él dice que si tú abres la puerta él pasa a comer contigo él no te va el saqueador no el contrario entra por la ventana la quiebra o se mete como ladrón mire y le roba ya de todo lo demás pero Cristo no toca la puerta dice él toca y si tú le abres él pasa a sentar contigo entonces no es lo bonito mire pero nosotros seguimos creyendo que el Padre y Dios y el Espíritu Santo es una sola persona pero dividida en tres fíjense lo que vamos a leer más un poquito más adelante le damos también San Juan 1526 San Juan 1526 ahí mismo ¿lo tienen ahí? dice pero cuando venga el Consonador a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre y él dará testimonio acerca de mí ok mire el Consolador da testimonio que es el Espíritu Santo da testimonio de quien de Jesucristo porque él estuvo acá y a él lo dejó para que lo siguiera consolando o sea que usted Dios no estamos solos usted tiene dificultades tiene problemas pida al Espíritu Santo que él está escuchando para qué para ayudarle a reducir todos sus problemas que usted no puede porque hay momentos miren en esta vida hay momentos que el dinero no sirve de nada usted puede tener miles y millones y no eso no lo va a salvar eso no es para comer en la tierra pero lo que lo va a salvar es lo que haga usted para el Señor una gente dice yo con dinero estaría feliz mentira agarra una gran borrachera agarra con piedra a comprar droga y termina muerto con un paro cardíaco porque la gente no sabe manajar el dinero mírenlo yo estoy viendo pues nuestros artistas mueren jóvenes mueren drogadistas mueren mueren arruinados ¿dónde están los millones? ahí quedan para otros pero nosotros en Cristo mire los pedacitos que tenemos hay que disfrutarlos bien comiendo bien saludablemente bien y no pida más de lo que el Señor no le puede dar porque si le pide más se pierde porque el dinero no es para todo díganle que el dinero es la raíz de todos los malos ¿cuántos lo creen? y usted Señor mándame para comer para que mi familia tenemos lo necesario y está mejor así si el Señor pues el Señor te da pues compártelo también no es pecado tener dinero no estoy hablando de eso no que el Señor te déjalo de Dios recibelo pero úsalo para un beneficio de la obra del Señor es importante hermano nosotros que le damos al Señor y que le pidamos todo el Espíritu está con nosotros todo el tiempo ¿para qué? para que los consuelve para que los ayude en nuestras necesidades ¿usted tiene un problema? oíle me dijo mi prima un día me dijo mire primo me dijo voy a dejar las ciudadanillas me dijo y no sé cómo hacer y qué pasó ya aprendí inglés le he dado como cinco meses tengo y cree que ni una cosa se queda ni una palabra me dijo ¿cómo voy a hacer? me dijo pues mire le dijo pide a mí lo que me corrió pues no es cristiano para que más pienses pónganse en ayuno y ahora el Señor que le va a ayudar le dije pero hasta yo me quedé creyendo será que el Señor le ayude imagínate yo estaba jugando yo mismo le dije y me quedé en duda y entonces ¿usted créeme? usted pide al Señor de alguna manera y yo porque ¿cuándo lo tiene? el 14 me dice empiezo ahorita dos semanas antes de ayunar todos los días un ayuno y mire y llega la hora le va a ver que el Señor tiene poder para muchas cosas le dije yo le dije así pero le digo pero si no ve cómo va a pasar porque no es la pregunta ahí y dije Señor pero será verdad que el Espíritu Santo ayúdame me quedé pensando y le va a mi prima bien ayunada bien morada a la dicha entrevista hermanos algo increíble yo la verdad el poder de Cristo es el Consolador en la tierra es grande dice que la mujer le dio el papel y empezó a llenar llena aquí en inglés y llenó dice que ella no supo ni qué le dijo dice que la mujer le contrataba pero sin saber que la mujer le dijo que estaba bien que todos los días pasados ni una perdió dice no se acuerda no había nada una perdió en esto vaya ya perdí perdóname señor porque también estaba en duda pero mire el señor tiene un poder tan grande que usted no se imagina lo que el señor puede hacer por usted y por mí en esta hora o mañana o pasado cuando él quiera entonces el Espíritu con salud está en la tierra para que console usted y usted le pida él de corazón que todo lo que pidiera en el nombre de Jesucristo él te lo daría porque el representante de Jesucristo es el Espíritu Santo y todo lo que le pidan en mi nombre yo te lo daré eso es lo bonito del Espíritu Santo entonces nosotros tenemos el Consolador que quedó consolando a nosotros aquí en la tierra entonces algo algo precioso dice que si nosotros no podemos pedir dudando porque es imposible así porque tenemos que creer que el Cristo de la Gloria está con usted y está conmigo con todos vosotros para que Dios haga los milagros hay gente que no crea hay gente cristiana he visto yo cristiano y esto es porque yo lo he visto con mis ojos no estoy tratando ninguna mentira un hermano que ya tenía como 5 años en la obra que mire que pudimos a comprar un día un material y cuando se agachó usted no sabe que andaba en la bolsa hermano andaba en un amuleto según él el niño de Atocha bien bonito el niño yo como yo no conozco los santos pero el niño estaba bien bonito el niño dijo ay hermano perdón es que ha estado ya con un amuleto mire le dije usted lo que hace en desvergüenza ante el señor que me ha dado lo que recuerdo mira pídele perdón a señora bonita y dígale el amuleto para nosotros es Cristo Jesús el Rey de la Gloria me dijo pero la gente hermano mire cuántas cosas pueden amuletos ni que nada pero nosotros en Cristo sabemos que tenemos un poder tan grande en el señor y mire él que deshace todo lo imposible de nosotros él lo hace el Espíritu Santo sí es elevando aquí está la tierra con nosotros el día que él se vaya vamos a empezar a sufrir pero antes ahí está que está él tenemos cómo nosotros aliviarlo con las enfermedades con los problemas con lo que sea porque a él nada le cuesta hacer las cosas para nosotros pero a veces él permite también que pasen cosas para que nosotros endurecemos nuestros caminos él permite a veces que nosotros que nos llegue la prueba para que aprendamos a vivir y empecemos a caminar derecho recto en la palabra del señor cuánto lo creen a veces nosotros no crea que no crea que somos humanos tenemos muchas dificultades tambaleamos y lo empezamos pero en esta tarde Dios está hablando que el Espíritu Santo quedó para restaurar tu vida para eso quedó el Espíritu Santo para restaurar en el momento adecuado yo siempre he dicho el señor todos pecamos pero nosotros le pecamos y es que tenemos un abogado que le pidamos perdón y cuando nosotros pedimos perdón al Espíritu Santo él viene mira y te restaura y se sienta bonito en el cuerpo cuando empiezas de restaurar se le acaban los problemas se le acaban decisiones y aunque venga el problema ya ni lo siente eso es lo bonito él no pasa a la llora en esta hora y aunque venga el problema ya no lo siente porque el cuero es el hijo de tortuga pero vino cuando los problemas te afectan y te duelen y te duelen porque van a llegarte de alguna manera van a llegar pero bien pero el Consolador está contigo ¿para qué? para consolarte para darte ánimo para darte aliento que podemos seguir adelante y podemos confiar en el Dios de la gloria porque tiene suficiente poder para agradecer las horas del enemigo nosotros somos que los estancamos porque viene la prueba viene lo otro perdemos la fuerza a ella no queremos apenas vamos cabalgando poquito a poco vamos al gusto ay a ver otro día otra semana ahí vamos ay desarraste a la gente pero yo siento el dolor en mi corazón que necesitamos darle aliento a estas personas para que caminen en Cristo y declaren que en Cristo hay victoria una palabra señor en esta hora declarémoslo ante él yo no estoy derrotado ni usted el Cristo el Espíritu Santo me da el Consolador está controlándome todos los días dice que va a consolarte hasta el fin del mundo a decir nosotros tenemos esa gran fuerza tenemos la fuerza para seguir adelante para continuar alabando al señor miren lo que habla en Mateo Mateo 28 28-19 Mateo 28-19 en la última página allá adelante ok por tanto voy a ser discípula a todas las naciones baptizándoles en el nombre del Padre del Hijo y el Poder del Espíritu Santo miren que tremendo por tanto voy a ser discípula baptizando en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo es lo que tenemos que nosotros baptizar porque muchos miren hay dominaciones que dan hasta miedo son diabólicos porque hay una baptizada en los muertos imagínese usted como está a través de un muerto que ya se murió en el nombre de tu tía que se murió ahí lo baptizan eso no es de Dios hermano eso es diabólico pero nosotros baptizando en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo son los tres poderes es la Trinidad que está con usted acompañándolo entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? declarar donde quiera que vaya y usted ¿en qué cree? yo creo en los tres poderes Padre Hijo y Espíritu Santo hay una señora allá en mi pueblo que es rezadora y le preguntan ¿y usted ¿en qué cree? los tres poderes del día la señora ahí le ponía un mal apodo a ella ahí vienen los tres poderes porque ella quería decir que los tres poderes Padre Hijo y Espíritu Santo pero bien nosotros como cristianos tenemos que estar seguros que el Padre que el Padre está en el cielo y que le mandó al Hijo a la tierra y que luego murió y regresó otra vez a su diestra y el Espíritu Santo fue el que quedó con nosotros mire que bonito quedó consolándose a usted y a mí así que nosotros siempre digo yo no estamos solos todas las personas te pueden dejar pero el Espíritu Santo está consolando todos los días de tu vida son las que tú le pidas para que consueles tenemos que experimentar muchas cosas tenemos nosotros que hacer perdón la decisiva tener este control de nuestra vida tener todo para qué para salvar al Señor yo no estoy solo te pueden abandonar tu padre tu madre y quien no te puede tu esposa todos te pueden abandonar pero el Espíritu Santo sigue contigo aconsejándote dándote aliento como dice la alabanza en que tu padre y tu madre te dejaré es lo que dice la alabanza pero yo estaré contigo siempre siempre nunca te dejaré ni te abandonaré que precioso es el Señor hermano es que nosotros agarren fuerza todos tenemos que aprender a pasar las dificultades unos están empezando la prueba otros ya la pasaron otras empiezan y las que vienen no sé cuántas vienen pero los que estamos parados en Cristo el Consolador está con usted para consolarlo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo nosotros tenemos que creer eso estar seguro que Cristo no te abandona Él sigue con nosotros alabando en todo el tiempo Él no va a poder Él no va a poder